Hasta el viernes 18 de mayo podrán entregar las solicitudes los estudiantes que quieran formar parte de la Bolsa de Empleo para Universitarios. Estas prácticas se desarrollarán en las áreas correspondientes a la formación que realizan. Les sirven para ir tomando contacto con el mundo laboral. Además, cabe recordar que estas son remuneradas, por lo que al mismo tiempo se les ayuda con esta aportación económica. Hace unos días se presentaba en rueda de prensa el nuevo programa de la Bolsa de Empleo para Estudiantes Universitarios de nuestra localidad. Se trata de una iniciativa que viene a ofrecer a los jóvenes estudiantes de Manilva la oportunidad de realizar tareas a modo de prácticas relacionadas con los estudios que se están llevando a cabo. En el acto de presentación, tanto el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, como los ediles de Fomento de Empleo y Juventud, Marcos Ruiz y Agustín Vargas, destacaban la sensibilidad de este equipo de gobierno hacia la juventud y el fomento del empleo, al tratarse del tercer año consecutivo que se pone en marcha esta bolsa de contratación. Agustín Vargas ha animado a los estudiantes manilveños a realizar las solicitudes para que todos puedan tener las mismas oportunidades de trabajar durante los meses de verano. Como indicó Marcos Ruiz, los admitidos serán contratados durante un mes, percibiendo el salario mínimo interprofesional. Para obtener más información o conocer los detalles de las bases de la bolsa de contratación de estudiantes universitarios, pueden dirigirse a la Oficina de Juventud y Deportes o a la tercera planta del Ayuntamiento de Manilva. El plazo límite de entrega de solicitudes será el próximo 18 de mayo.